Así es, bueno, hoy tenemos una nueva entrega de Dominicanos en Hollywood y me placer presentarles a una joven que apenas acabo de conocer de una forma diferente porque me la presentó otra amiga, ¿no? Sería Néstor Ivio, actriz también dominicana. Así que vamos directamente a Los Ángeles con Jane Santos. ¡Qué bien! Hola, soy Jane Santos, actriz y narradora del audiolibro en español de Mi Historia de Michelle Obama. ¡Qué bien! Yo muy feliz, Toni, muy feliz de conocerte, de compartir contigo y obviamente honrada de estar en este segmento que pone en alto y resalta el trabajo de los dominicanos en Los Ángeles. ¿De qué parte de la República eres? ¿A dónde llegas primero? ¿A Nueva York? ¿A Los Ángeles? Cuéntame. Yo soy de Santo Domingo, mis padres son cibaeños, mi mamá es de Santiago, mi papá es de Bonao y yo llego a Los Ángeles, California directamente. O sea, yo no fui a Nueva York, no fui a Miami, yo desde el patio de nuestro país, de República Dominicana, me monté un avión y vine directamente para acá, para Los Ángeles. Eso hace 10 años. Entonces, ¿qué hacías en la República Dominicana? ¿Siempre te gustó la actuación? Sí, mira, yo trabajé en televisión por mucho tiempo, Toni, en programas de televisión allá. Entonces, paulatinamente, entonces también iba estudiando actuación y se me presentó la oportunidad de hacer cine. No sé si tú te recuerdas de la película de Santiclo. Sí, claro. Con Correa, ¿no? Así es, así es. ¿Cuál papel te hiciste ahí? Natalia. Natalia. Sí, fui la esposa de Correa y fue dirigida por Pinky Pintor. Entonces, a raíz de esa oportunidad, que fue mi primer largo metraje, me nominan para un Casandra. Y yo creo que ese fue el momento en el que me motivó a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, me voy a dedicar a ello, pero quiero seguirme preparando en el área. Y por eso decidí venir a Los Ángeles a estudiar a Lee Strasberg Institute, que es un instituto muy reconocido. De hecho, la sede de ese instituto está en Nueva York. O sea, yo tenía todas las facilidades y comodidades de irme para Nueva York, porque también tengo familia allá. Pero dije, no, es a Los Ángeles que quiero ir. Y ya estoy aquí desde hace 10 años. ¿Qué hiciste en televisión allá? ¿En cuáles programas trabajaste? Trabajé en muchos programas. Trabajé en RNN, trabajé en Sábado de Corporance, trabajé en, perdónenla ahora, trabajé en varios programas de televisión. Wow, qué interesante, ¿no? Y luego que llegas ya y te vas codeando con Hollywood, ¿cómo vas notando la diferencia de lo que hacías a lo que comenzabas a hacer? La diferencia, mira, yo creo que me aportó mucho trabajar en televisión dominicana por el tema de la improvisación. Independientemente, se manejaban las cosas con un guión, principalmente en Sábado de Corporance. Como era un programa kilométrico, teníamos un guión, pero también había que darle cabida al tema de la improvisación. Y yo creo que eso me ayudó mucho cuando llegué aquí a Estados Unidos, porque tenía que improvisar en muchas cosas. Y yo creo que eso es uno de los regalos profesionales que llevo en mi corazón, que me ha ayudado a desarrollarme en esta área. ¿Qué recuerdo tienes de Don Corporán, el viejo corpo? Un hombre espontáneo, un hombre del cual aprendí mucho, que de hecho, yo creo que, tú sabes qué, esa era una de las cualidades que lo adornaban a él, que era muy espontáneo, muy carismático, y había que sacar de donde no había muchas veces. Y me recuerdo que siempre me decía, y ahora con ustedes, Jean, o sea, mi nombre creo que lo pronunció, pero creo que eso era parte de su forma. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Es Jean, ¿no? Jean, no, es Jean, Jean, sí, es Jean, pero en dominicana, Jean, 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 Jean. En Puerto Rico te harían maones. Jean. Oye, Jean, lo corporal era muy especial, él decía, bueno, en este segmento hay que ustedes por el único helado que explota, helado bomba. Valga la cuña, valga la cuña. Así es. Pero sí, pero sí, cada participación que tuve en los programas de televisión en mi país, los llevo dentro de mi corazón porque cada uno de ellos han formado realmente la esencia de lo que soy. Y vienes de una gran escuela, ¿no? Esa época se hace muy buena televisión y todavía en la República Dominicana se hace buena televisión. Algunos programas, tú sabes que queda mucho de qué hablar, pero en la mayoría hay buenas, buenas producciones. Entonces, ¿llega a Los Ángeles y tenía familia allá en LA? No, 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 en lo absoluto, no, 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 no. En Estados Unidos, familia, tengo Nueva York. ¿Y dónde te quedaste? ¿Cómo hiciste? O sea, ¿cuán difícil fue el inicio? Tony, yo trato siempre de hablar desde la perspectiva de una mentalidad fuerte y no del victimismo. Obviamente sabemos que la vida de un inmigrante no es fácil en Estados Unidos. Más, si no tienes familia, si no hablas el idioma, si no conoces la industria y esas eran mis limitaciones. O sea, no conocía a nadie, no hablaba el idioma bien. Sí hablaba inglés, pero con mucho acento, un acento muy marcado. O sea, y conocer, no conocer la industria en lo absoluto. Tener una carrera más o menos estable en mi país, a venir a empezar de cero, no es nada fácil. Más, el choque cultural que hay cuando vienes a un país como este, donde el dominicano aún no se conoce muy bien en esta industria. Es más, el dominicano se conoce más en Nueva York, pero aquí en Los Ángeles es un poquito más difícil determinar quién eres o tu etnicidad, tu cultura. Es un poquito más difícil. Aunque ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Porque en Hollywood ya hay unos cuantos dominicanos en papeles importantes. Tenemos a Dacia Polanco, tenemos a Genki Madera, Zoe Saldaña, Céline también. Muy bien, o sea, que poco a poco también. Y hay muchos otros más que se me escapan, que le ha ido muy bien. Sí, Gerald Jerome, que es de origen también dominicano, que ganó un Emmy. Claro, claro que sí. Oye, entonces, ¿en qué comienzas a trabajar? ¿Cómo te sostienes? ¿Cuánto tiempo te duró la poca plata que llevaste para allá? Cuéntame. Mira, yo, gracias a Dios, ya contaba con mis ahorros, contaba ya con, incluso mi familia me llegó a ayudar en un tiempo económicamente. Y la estrategia era, o sea, venirme a preparar aquí por un tiempo, pero no fue una decisión definitiva. O sea, era temporal. Era venir aquí por tres meses y ese fue el plan. Y luego, cuando ya yo estaba aquí, entendía que no, que quería quedarme y que esto era lo que yo quería. Mucha gente piensa que llega a Hollywood y consigue la oportunidad así de fácil, ¿no? Rapidito. Y es un sacrificio muy grande. Tienes que madrugar a los castings. Y yo conozco personas que no la han logrado, que han pasado años y años en Hollywood y no consiguen una oportunidad. A ti te ha ido muy bien. Ha tenido buenas oportunidades en series, ¿no? Sí. En películas. Sí. ¿Cuál fue la primera? Yo he sido muy privilegiada, Tony, no me puedo quejar. Dios, yo creo mucho en Dios y Él ha sido muy bueno conmigo. Mira, y quiero hablarte un poquito de esa experiencia. Ya yo venía con una carrera estable de mi país y una de las primeras oportunidades que tuve fue una película que se llama Contagion. Contagion de Steven Sodenberg, que es muy relacionado con el tema de la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y qué pasa? Que el papel que a mí se me ofreció para esa película era, obviamente, de estar ahí. Como decimos, de una extra, de un background. Y yo dije, si esa es una de las cosas que yo tengo que hacer para yo ganarme un nombre aquí, eso a mí no me importa. Yo lo voy a hacer. Y esa fue una de mis primeras oportunidades aquí en Estados Unidos. Y, o sea, el trabajar alrededor de tanta gente profesional, a mí, de verdad, que me abrió mucho los ojos y me despertó aún más el hambre de seguir adelante. Y luego la oportunidad siguiente fue al lado de Michael Madsen, del actor Michael Madsen. Una película llamada Refugio en la Tormenta, Refuge from the Storm. También ha sido dirigida por Bill Duke, un proyecto para Sony Picture Studios, fue un cortomotraje. He estado en Criminal Minds en, ahora, recientemente tuve la oportunidad de tener un, una, una escena en General Hospital. Y, y ahí vamos. Ahí vamos. Las oportunidades se están dando. No, no, increíble. Y, y eso, esos aportes a tu resumen, ¿no? A tu historial. Me imagino que te facilitan cuando vas a un casting, ¿no? Y presentas tu hoja de vida ya con esa película que has hecho y esta serie, ¿no? O eso no funciona así allá. Depende. Muchas veces sí. Muchas veces hay directoras de casting que sí lo toman en cuenta. Por ejemplo, para darte un, un lead, un papel principal. Quieren ver tu, tu hoja de, de experiencia. Quieren ver con quién has trabajado. Y claro que sí, eso te abre las puertas. Pero hay otros que, que no. Hay otros que simplemente están abiertos a darle la oportunidad a talento de nuevo. Y, y así ha pasado con esas oportunidades que me han dado. ¿Cuál es tu papel soñado? Ese papel que tú dices, wow, yo quiero encarnar cierto personaje. Mira, mi papel soñado ya yo lo estoy haciendo. Yo quería trabajar en series de televisión como, como detective o policía. Y ya lo estoy haciendo. Lo hice en una película que se llama Nightclub Secrets, que se distribuyó para, se distribuyó en Lifetime, Lifetime Television. Y, eh, también estoy en una serie que se llama Sangre Negra, como, como Captain, como Captain Valentina Ruiz. Para responderte a tu pregunta, no sé si decirte que mi papel soñado, pero sí tengo actores y directores con los que me encantaría trabajar. ¿Cuáles son? Viola, Viola Davey. Me encanta. Me encanta su trabajo. Marion Cotillard. Me gusta mucho el trabajo de Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix. Y el director, el director, John Favreau. Favreau me gusta mucho. Me encantaría trabajar con, con alguien así como él. Oye, y ahora que tú estás, pues, en esos foros, en esos estudios de Hollywood, y estuviste también trabajando en la República Dominicana, ¿cómo tú comparas la forma de hacer cine en la República versus Hollywood? Yo sé que, pues, la diferencia es abismal, pero allá también se hace buen cine y se ha ido gestando una, una gama de técnicos muy profesionales en la República Dominicana que no tienen nada que envidiarle a lo de Hollywood. Yo no creo que haya nada que envidiarle. No, para nada. El cine en nuestro país está creciendo abismalmente. De hecho, las oportunidades están, hay tantas oportunidades que me parece que recientemente se aprobó el Tratado de Beijing, que es un tratado que favorece mucho a los actores, a los cantantes, a los músicos, donde, aparte del, o sea, del monto que se le paga como sueldo por, por la prestación de su talento, también se le da residuales. Regalías. Sí, pues ellos, residuales. Así es. O sea, y sí, se está haciendo cine de muy buena calidad. Claro que sí, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos casi lanzando la película de Leticia Tonos, Mis 500 Locos, State of Madness, que es una historia basada en el libro de Mis 500 Locos, y es un, es, es muy bonita, muy bonita, porque retrata la historia de, de este doctor en la era de Trujillo, donde también se habla mucho de, de, de las enfermedades mentales, de todo lo que pasaron esos pacientes ahí, y es parte de nuestra historia. Hablemos de los voiceovers, porque obviamente lo que estamos escuchando ahorita, tu voz es muy, muy bonita, ¿no? Durante los 20 años que llevo viajando por todo el mundo, realizando la labor de la fundación que creamos junto con mi marido Bill. Y también le ha puesto la voz a libros, a audio book. De hecho, el de Michelle Obama también era la voz tuya, la que se escucha. Sí, yo estoy haciendo audiolibros ya hace cuatro años, por mencionarte, bueno, mencionaste Michelle en mi historia, hice la versión en español, ella hizo la versión en inglés, y para mí que fue un honor hacer ese audiolibro, porque usualmente cuando se narra en español, se hacen dos versiones, la versión latina y la versión ibérica. Y en mi caso, entonces, yo tuve el privilegio de, de hacer la, la voz, la única voz en español. Y te puedo mencionar, o sea, audiolibros de Isabella Allende, de, de autores que son consagrados en la literatura latinoamericana, como Mario Vargas Llosa, como Juno Tiaz, que fue ganador del premio Pulitzer, de Carrie de Stephen King, o sea, la lista va, un poco, se va extendiendo, pero sí, pero, pero estoy haciendo una carrera hermosa, en, en el mundo del, del voiceover, de la animación y la narración. ¿Cómo funciona eso? Eh, ¿cuánto tiempo toma, eh, ponerle la voz a un libro completo? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Toma mucho tiempo, Tony, todo depende de cuánto, de cuán largo sea el libro, y si es, por ejemplo, un libro que tiene una serie, una saga, entonces, imagínate, un audiolibro puede durar hasta meses en un estudio, pero te voy a citar específicamente el de Michelle Obama, Mi Historia. Nosotros grabamos dos semanas, estuvimos dos semanas en el estudio, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, obviamente descansando los fines de semana, pero dos semanas. ¿Es lo mismo lo que una persona está leyendo en sus manos a lo que está escuchando? Ok, déjame, déjame ver si, si puedo decirte algo. Hay dos versiones, está la versión, a bridge, y está la on a bridge, ok. La on a bridge es la que no está cortada, es decir, es el libro en sí, completo, y la otra, entonces, es la versión que está resumida, básicamente. Entonces, eso depende si, si la casa editorial te dice, mira, si el libro se va a leer completo, y muchas veces no se hace. Pero usualmente, lo que a mí me ha tocado es leer el libro por completo. Interesante, ¿no? ¿Y tienes tu estudio en tu casa, o tienes que ir a un estudio a poner la voz? Ambas cosas, ambas cosas. Preferiblemente, muchas veces, bueno, ahora con lo de la pandemia, prefieren que tú lo hagas desde tu casa. Pero usualmente, antes de la pandemia, yo trabajaba en los estudios, porque les garantiza a ellos un nivel máximo de calidad, obviamente. Sonido, todo tiene que ser perfecto. Sí, también esa actuación, o sea, porque tienes que darle el énfasis y la tonalidad a cada palabra, ¿no? A cada oración. Tienes una persona al lado, en ese caso, que te va dirigiendo, ¿no? Sí. Tienes, mira, un audiolibro, Tony, es un, lleva un equipo muy grande de personas, y muchas veces se desconoce el proceso. En el estudio, usualmente, tienes un director y tienes un técnico, y muchas veces el director hace la función, la misma función. Aparte de eso, luego, en el post, en el proceso de postproducción, tienes a un editor, tienes a un proofing, tienes la persona que te hace el quality control. Es una persona que escucha todo el audiolibro, y si hay alguna palabra que está mal pronunciada, o que la cambiaste sin querer del guión, entonces, en la sesión de pick-ups, tienes que volver, entonces, corregir, corregir esas palabras. Y luego, el mastering, rendering, se hace en un equipo completo de personas, pero usualmente, para contestarte, el director está contigo en el estudio. ¿Y qué se siente ya cuando tú vas a una tienda virtual y ves tu voz ya en un libro? Es realmente rarísimo. Mira, déjame decirte, mira, se siente, se siente chulo, como decimos los dominicanos. Me siento muy orgullosa, pero me siento más orgullosa aún cuando, por ejemplo, por las redes sociales, alguien sabe que yo soy dominicana, y me hace un tag en las historias, y me pone, wow, yo no sabía que tú eras dominicana, qué orgullo, me siento muy orgullosa, muy orgullosa de ti. Y yo creo que esto es lo que a mí más me llena de satisfacción, el saber de que el trabajo de uno llega, y que el precio que uno tiene que pagar para estar aquí, lejos de la familia, pues lo vale. Y quería preguntarte, ¿qué es extraño de la República Dominicana? ¿Hace cuánto tiempo no te comes un mangú? Bueno, Toni, no te puedo decir que extraño comer la comida porque yo cocino mis cositas de vez en cuando. Yo hice, hace poco, hice un mofonguito rico, con un huevito. O sea, la comida... ¿Mofongo con huevo? Sí, con un huevito al lado. Sí, porque no le puse chicharrón. Yo lo he probado con camarones, me gusta mucho el de yuca con camarones. Delicioso. Yo soy alérica a los camarones. Yo también, pero no le hago caso. A mí me sale una pequeña ronchita aquí, pero me vale. Bueno, yo los amo, pero ellos no me quieren. Bueno, yo hago mis cositas aquí. Y lo que sí extraño de mi país es, obviamente, mi mamá, que me cocine mi mamá. Eso sí lo extraño. La comida hecha por mi mamá. Extraño, obviamente, compartir con mi familia, que es mi motor, que está allá, todos están allá. Y extraño mucho el calor, el calor de la gente. Aquí no se ve eso. Aquí, por lo menos en Los Ángeles, la gente es muy dedicada a sus saberes, su vida, francado en una casa 24-7. Y me hace falta esa camaradería, esa amabilidad, esa chulería cuando uno sale a la calle. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos define a nosotros los dominicanos. Y, por ende, yo trato, dentro de los parámetros del profesionalismo, de cuando estoy compartiendo con la gente que, por ejemplo, aquí en Los CETE Estudios, pongo mi musiquita de vez en cuando, mi merenguito y eso. Tu besetita. Sí, sí, transmitir esa alegría que somos nosotros los dominicanos. Qué bueno. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al país? Fui ahora en diciembre. Fui en diciembre a compartir con mi familia. De hecho, yo pensaba, Tony, yo dije, bueno, lo voy a dejar para mi cumpleaños, que fue en marzo, para así celebrar el cumpleaños con la familia. Pero algo me dijo a mí, no, 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 yo me voy. Me voy a celebrar con mi familia y mira, mira cómo tu intuición está importante. Hubiese estado varada ya. Bueno, no varada, sino que si lo hubiese dejado para marzo, no hubiese podido salir aquí a Estados Unidos, por lo de la pandemia. No, o si te hubiese ido antes, no hubiese podido salir de allá, de la República Dominicana y llegar a Los Ángeles, donde está tu trabajo, ¿no? Sí, también, también. Sí, sí, sí. Mira, hay muchas cositas que están ahí. Viene un proyecto de dirección, de audiolibro. También vienen dos audiolibros. Viene un podcast. Viene una película también que está en development. Y obviamente todo está paralizado por el tema. Poco a poco aún no sabemos, o por lo menos yo no tengo esa información, del protocolo que se va a seguir en los sets, en los estudios. Por lo menos en los estudios de grabación, sí, ya estamos poco a poco trabajando. Pero en locaciones así aún no sabemos cuándo podemos volver y cuáles serían los parámetros para volver a trabajar. Pero sí, hay muchos proyectos, gracias a Dios. Antes de pedirlo, me gustaría que tú le explicara a las personas que están viendo ahorita qué es SAG y cuán necesario es que una persona que trabaja en el medio, en la industria, en la costa oeste, sea miembro de SAG. SAG es el Screen Actors Guild. Es la organización que rige el trabajo de los actores aquí, el gremio de los actores en Los Ángeles y también en Nueva York. Es importante trabajar dentro de SAG cuando se está preparado. Porque muchas veces, o sea, cuando te entras en SAG, no te puedes salir. No, perdón. Cuando entras en SAG, no puedes trabajar fuera de SAG. ¿Me explico? No puedes hacer trabajos no en unión, que no estén fuera de la unión. ¿Me explico? Entonces, es importante estar seguros de que cuando nos entremos en SAG, vamos a hacer todos los trabajos en SAG, amparados bajo esa organización. No sé si me voy a explicar. ¿Y hay compañías que te exigen ser miembro de SAG para darte el trabajo? Mira, hay un término que es SAG eligible, que es elegible para SAG, que también tiene un sinnúmero de parámetros que tienes que cumplir, parámetros que tienes que cumplir. Pero sí, hay muchos estudios en su gran mayoría. Tienes que ser miembro de SAG para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, el papel este que hice para General Hospital fue a través de ABC. ABC, CBS Studios, Sony. La mayoría no trabaja con personas que no sean SAG o elegible para SAG. Que ya sería una, perdón, eso sería ya otra conversación súper larga. Sí, no, y SAG también protege al actor, porque me imagino que te notifica dónde están los castings, también tienen un plan médico, o sea, hay unos beneficios también que son muy interesantes. Jay, muchas gracias por esta conversación. Yo sé que será de mucha ayuda para jóvenes interesados en seguir tu camino y el mío también, televisión, cine. Y es bueno nuestra conversación, porque mucha gente piensa que es muy fácil llegar a Hollywood y conseguir las oportunidades, pero hay que estar preparado y toma su tiempito. Tony, gracias a ti. Tú sabes que nosotros te queremos muchísimo. Recibo tus palabras con mucho amor, con mucho cariño. Y gracias por esta entrevista. Gracias por el placer de conocerte y por resaltar a través de este segmento el trabajo de dominicanos. Gracias. El honor es mío y ojalá nos podamos conocer en persona pronto, ¿eh? Cuando pase todo esto. Eso va, eso va, claro que sí. Era James Santos desde Los Ángeles, California. Yo soy Tony de Andradez. Recuerden suscribirse a este canal en YouTube para que esto dure. ¡Qué bien! Gracias. Gracias por ver el video.